La casa es cómoda. Una habitación pequeña contigo a la nuestra donde el niño llora 3 o 4 a.m. Un baño para visitas que el tío Gabriel detesta porque su cuerpo todo no entra bien allí y su vientre no puede desplayarse. Un living comedor con muebles que no combinan y una cocina mediana donde hacemos muchas veces el amor con Silvia. El niño llora 3 a.m. y yo me levanto. No ha calmarlo sino a llenarme una buena copa con un oporto que añoraba y lo añoraba porque quería saber cómo era el oporto de allí. De ese Portugal que aquí en la nariz imagino con olor a mar, Silvia. Entre las arenas de los acantilados, allí sin más, Silvia, cuando por fin viajemos y nos recostemos desnudos en las arenas de ese mar al rabalero. Jardín de pastos soberos y pocas flores pero flores al fin. Las suficientes para llenar algunos floreros para tus sonrisas. Para tu niño que las toca con sus dedos de mazapán. Tu niño de mejillas blandas y me gustas tanto, tanto, tanto cuando no lloras. Las dalias se marchitan rápido si las cortas con tijera. Hay que arrancarlas así, con el dedo, y entonces ya no se mueren hasta en siete días. Sin embargo, una hoja de aquellas plantas que son de las que comían los dinosaurios puede durar hasta dos años en un jarrón con agua sin morirse. Dos años por ahora y quién sabe cuántos más. Al menos unas flores y pastos soberos sin tréboles pero con oxalis. Los de las florcitas rosas, los del jardín del abuelo. Dicen que en Perú los comen a los oxalis, que las raíces forman como unas papitas, pero nunca me animé a arrancar uno por no estropear las flores que en primavera ves a mi niño. La casa tiene un pequeño patio, o galería como suele llamarla la madre de Silvia. El patio, o galería, extiende sus dominios un metro de ancho alrededor de toda la casa. Son baldosas de un color entre naranja, violeta y morado. ¡Ocre! Dice la mamá de Silvia. Los pies descalzos de Silvia sobre aquellas baldosas son una delicia. Son blancos y no tienen arrugas los pies de Silvia y son como la pulpa de un plátano porque banana suena feo. Solo me pongo un poco nervioso cuando pisa aquellas tres baldosas que están allí. Contando desde la esquina noreste cuatro baldosas hacia el sur, que viene a ser para aquel lado, hacia San Rafael, digamos, si uno vive en Mendoza, o hacia Banfield, si uno vive en Buenos Aires. O más fácilmente contando cuatro baldosas hacia la ventana desde la esquina de la habitación del llanto 3 AM. De todas formas, no me pongo nervioso tan seguido porque los pies plátanos de Silvia las pisan poco a esas baldosas. Muerdo sus pies y bajo por sus piernas y ella ríe hermosamente. Dejo mi vaso de Oporto, que no sé por qué el whisky no logro que me guste. Lo dejo en la mesa del comedor donde no hacemos mucho el amor porque allí come la madre de Silvia. Y salgo al patio que extiende sus dominios en dos brazos que rodean de naranja, violeta, morado la casa. El niño 3 AM se ha calmado, gracias a las manos delicadas de su madre quizás, que anoche otra vez lloraba el niño y vos que ni te acercaste a ver qué le pasa. ¿Y qué le va a pasar, cielito, que vive, que simplemente vive y llora? O sea, calmado porque sueña un seno de leche que los hacía. Uno, dos, tres, cuatro baldosas hacia San Rafael o Banfield. Allí prendo la linterna del celular, levanto las baldosas y miro. Han construido ya tres casas. Son parecidas a la nuestra pero hechas de otro barro y con baldosas de diferente color. Han abierto un canal que conduce un agua ínfima y azul que riega sus jardines. Me miran. Se tapan con los brazos el sol de mi celular y alzan sus manitos saludando. Le muestro mi sonrisa. Vuelvo a colocar suavemente las tres baldosas en su lugar con un ligero temor a provocar un derrumbe catastrófico. Regreso al comedor donde no hacemos tanto el amor con Silvia, su madre. Tomo mi copa y pienso que mañana quizás les convide a los diminutos seres un poco de ese rico porto que los tíos me han traído de Portugal.